Los caminos que los tenemos totalmente abandonados y realmente pues los caminos en Linares pues no se le ha hecho nada prácticamente casi nunca. Haciendo una pequeñita historia de los caminos, solamente se hizo cuando estuvo en la legislatura de Lillo que se arreglaron dos o tres caminos y se separó totalmente. Juan Fernández que ha estado no sé si ha sido 20 años o más solamente en la última legislatura es cuando se ha preocupado de los caminos que puso un concejal de agricultura, se hizo un borrador de ordenanzas municipales que son los estatutos para los caminos que los tengo aquí la copia y luego también se hizo en esta legislatura última el reglamento de funcionamiento del consejo local del camino los cuales yo pertenezco al consejo local de camino Manolo el presidente de la cooperativa y Rafa el vicepresidente de la cooperativa como como representante de la cooperativa estamos yo estoy por por asaja y y eugenia que está por ahí también que se debía venir aquí porque es también del consejo comarca de camino el problema es el siguiente ha entrado una nueva equipo de gobierno en el ayuntamiento de linares y en la agricultura para ellos no existe se han olvidado totalmente le hemos pedido dos citas al señor raúl el cual no nos ha querido recibir así claramente no nos ha querido recibir porque no nos ha recibido hasta la fecha y entonces el problema en el siguiente estuve hablando con la señora ángela dice que tiene muchas peticiones el señor raúl que tiene por encima de 500 me parece estupendo pero aquí en linares solamente hay tres organizaciones productivas las tres organizaciones productivas en la siguiente la agricultura que yo creo que es la primera seguida del comercio y los servicios de bar y cosas de esas que es la que le sigue y la poquita en dulcea que nos ha quedado realmente seamos tres colectivos que deberíamos haber sido los primeros para recibirnos lo cual pasado ya el chorro meses que llevan en el ayuntamiento pues con las peticiones por escrito no nos han recibido entonces esa es la cuestión otra cuestión que dicen los los políticos que linares realmente pues que no tiene término lo cual no es cierto he estado mirando por ahí unas anotaciones y según las anotaciones que me han pasado linares está en el número 20 de de toda la provincia de jaén o sea que tiene noventa y tantos pueblos y estamos en el número 20 de superficie o sea que no es que no es un pueblo tan pequeñito es un pueblo que tiene su superficie y un pueblo agrícola pues como todos los de jaén porque todos los pueblos de jaén son agrícolas y realmente pues esta legislatura pues ha empezado se ha olvidado del campo totalmente había ya mucho hecho y realmente pues se ha quedado paralizado totalmente lo que es el consejo con marcar de camino lo que es los estatutos que se hicieron para que se cuidaron los caminos y algún agricultor se sobrepasaba con su apero y rompía el camino que se pudiera denunciar y que pagara lo que hubiera roto y realmente ha quedado todo paralizado y el ayuntamiento dotaron para camino 20.000 euros y eso fue lo que se gastó el año pasado porque se gastó solamente eso porque hubo 200.000 euros que dieron que lo cogieron todos los pueblos más avispados y linares es que no sé es que no hizo ni el proyecto siquiera no hizo nada no hizo documentación por lo tanto si no hacen nada pues no se lo dieron lógicamente y sólo se gastaron los 20.000 a prorrogarse los presupuestos que ha pasado este año tenemos 20.000 de lo cual se han gastado cero no sé dónde estará el dinero pero en el camino no se han gastado nada por lo tanto si no nos han llamado el consejo con marcar de camino no se ha reunido no lo han citado pues no se han gastado nada y estamos ya en plena cosecha de recogida y realmente los caminos están impasables porque casi nunca se ha hecho nada aquí en linares y este pueblo pues ha estado de la mano de dios porque hay pueblos por ejemplo como úbeda que el año pasado se gastó más de un millón de euros en camino estaba esa con 800 mancharrea y no y si nos vamos a poner los pequeñitos el más cercano todo blanco pedro arregló todos los caminos del pueblo de colonización de campillo que se gastó un pastón pero bien arreglado y aquí en linares no se arregla nada aquí es que el campo parece que no existe yo no sé y aquí hay agricultores que si estáis viendo que hay interés que la sala no es que esté llena pero que sin convocarlos han venido la gente nada más que por enterarse por lo tanto aquí si hay una perspectiva de interés que realmente pues hay que hay que ponerle solución como dice Luis Carlos y buscarle a esto una solución y que pongan un concejal de agricultura para que haya una persona a quien dirigirse lo cual no lo hay y en fin que esa es la cuestión y si queráis ahora datos Rafa que tiene ahí unos poquitos datos para que se vea realmente las hectáreas que tiene el término de linares que tiene muchas más hectáreas de las que los propios linareses se piensa ya he dicho antes que seamos el número 20 es verdad que linares siempre ha estado muy mal en el asunto de la agricultura los políticos no nos han hecho muchos casos pero tampoco nosotros no somos CDR ni estamos por la labor de complicar la vida a nadie nosotros no tenemos que llevar bien con todos los políticos pero si es verdad que hemos notado una cosa que verdaderamente yo lamento que he estado con él muchos años lamento que Raúl haga estas cosas porque verdaderamente la Cámara de Comercio ha demostrado ser un buen gestor pero lo que sí es verdad es que de político está dejando mucho que desea si nosotros pedimos una reunión que por cierto yo no sentía aquella reunión porque yo estaba antes que era y resulta de que nos dijo el concejal que le habían dado no sé lo que le habían dado porque al fin y al cabo tampoco sabe mucho de lo que le habían dado que se iba a hacer cargo y que no tiene ni puñetera idea que se iba a entrar pues lo normal es que nos convoque y nos diga oye pues mira esto de esta manera o de la otra porque claro lo que no queríamos nosotros es que lo que ya se había conseguido con la anterior corporación pues que se perdiera, que se siguiera para adelante porque es que los caminos aquí están muy mal entonces si le pedimos una reunión formalmente telemática al ayuntamiento el 23 de septiembre pues yo creo que ya había fecha suficiente para que nos dijeran algo pero oye si no nos puede atender en un mes, pues nos atender en dos meses en otros meses porque sí, habrá muchas comisiones habrá mucho de todo lo que tengan que hacer de asociaciones, de todo pero creemos que la agricultura se merece un puesto ya en Linares que ya ha llegado a la hora que se merece un puesto en Linares porque verdaderamente a lo mejor el sector el sector de la industria puede ser que sea a lo mejor el que más aporta el PIB de Linares puede ser con no muchas diferencias de la agricultura pero lo que sí está claro es que ahora en diciembre y en enero aquí se mueve mucho dinero y eso es porque se está cogiendo la aceituna y la gente está ganando dinero y eso hay que reconocerlo y ese dinero se queda aquí porque nosotros no somos capitalistas que no podamos llevar el dinero al extranjero sin embargo la empresa grande sí se lo lleva nosotros no nosotros se queda aquí la riqueza en Linares y por lo tanto pues es verdad que nosotros tenemos que tener un sitio aquí en Linares pues para que la gente se pudiera quejarse y no vengan a quejarse aquí a nosotros o vengan a quejarse al ayuntamiento al consejero de turno oye que está esto malamente que me lo arregle y eso es lo que hay es que creo que es de razón que nosotros tengamos una consejería de agricultura o de medio rural lo que sea pero una consejería que vele por nosotros Desde Jaén lo que mejor le podemos aportar a esta reunión es que tiene el apoyo de toda la organización a nivel provincial por eso estoy yo aquí esta mañana y con el tema de los carriles para mí me parece inconcebible que un gobierno municipal que lleva ya casi un año funcionando que lo tiene todo hecho en el tema de carriles porque el tema de carriles lo llevamos trabajando en la organización que no es 25 años, 30 años desde que existían los consorcios comarcales o sea que llevamos mucho terreno andado con el tema de arreglo de los carriles cuando deberían de ser competencias absolutamente de las administraciones competentes son de titularidad pública esos carriles bueno pues nosotros hemos accedido a crear estas comisiones y a crear estos reglamentos y también inclusive cuando nos ponen algún tipo de tasa lo hemos pagado lo estamos pagando por lo tanto para mí es inconcebible que una corporación local con un año de vida no se haya adivinado tan siquiera a recibir a los representantes de los agricultores algo tan sencillo como eso me parece demencial siempre tiene que haber un hueco y más en esta provincia y aunque Linares siempre ha sido industrial no podemos olvidar lo que estaban apuntando que la agricultura está tomando un peso específico dentro de esta población que ningunear a los representantes de los agricultores creo que es un desprecio que se lo deben de pensar y se lo deben de pensar muy bien porque nosotros como organización agraria efectivamente no somos CDR pero somos muy reivindicativos que Asaja cuando dice de tirarse a la calle se tira y llegado el caso si nos tenemos que tirar a la calle nos tiramos sin ningún tipo de problema defendiendo los intereses de los agricultores no tenemos límite desde nuestra organización lo hemos demostrado a lo largo de la historia y desgraciadamente casi con toda seguridad lo tendremos que demostrar por los tiempos que nos vienen sería lamentable y patético el que el alcalde no llamase inmediatamente inmediatamente a nuestros representantes a estos señores para hablar de qué es lo que pasa con los carriles en el término municipal de Linares que no se le olvide que aquí en Linares no solamente viven agricultores del término sino que viven agricultores de otros términos con lo cual la incidencia en el voto del sector agrario en esta ciudad también es importante que no lo olviden los políticos todos los partidos políticos todos sin excepción por lo tanto desde aquí apelamos o queremos apelar al sentido común porque lo que estamos pidiendo es de recibo no estamos pidiendo que nos regalen nada estamos pidiendo que se reúnan con nosotros para hablar de un problema que tenemos tan sencillo como eso si no son capaces de mantener el diálogo con los representantes legítimos de los agricultores reconocidos hasta en la constitución con una comisión creada legalmente creada en el ayuntamiento si no son capaces de juntarse con nosotros apaga y vámonos cuando eso es así no nos queda nada más que un lugar que también sabemos ocupar que es la calle y si quieren que ocupemos la calle que lo digan si no quieren interlocución con nosotros que lo digan que entonces si cogeremos a los socios y se los llevaremos a que se lo expliquen así que para mí creo que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es reaccionar a la mayor brevedad posible y juntarse inmediatamente con los representantes de los agricultores con esa comisión que está legalmente constituida en el ayuntamiento amparada por reglamento y por normativa por lo tanto yo es que dar lugar a que se tenga que convocar una rueda de prensa con esa sin razón de no haber recibido los representantes vuestros de los agricultores me parece casi casi un poco demencial parece desidia y un político nunca puede tener desidia puede equivocarse puede hacer las gestiones que tenga que hacer pero dejar de hacer gestiones eso es lo peor que puede hacer un representante de una administración porque la administración sea local sea regional sea nacional sea europea está para servir a los ciudadanos y el no atenderlos es un desdén por lo tanto vuelvo a reiterar nuestro apoyo desde la oficina provincial de todos los agricultores de la provincia a los agricultores de Linares porque lo que están recibiendo es una ofensa porque están ejerciendo lo que están pidiendo es ejercer un derecho que tienen y ese derecho se lo están ninguneando por lo tanto creo que lo razonable es que en el mayor plazo de breve posible lo reciba porque de lo contrario nos veremos obligados a realizar otro tipo de actuaciones para que se nos oiga porque queremos algo tan sencillo como que se nos dejarnos oír en defensa de los intereses de los agricultores de Linares tan sencillo como eso yo por mi parte vuelvo a insistir no me voy a extender más y decirles que tienen todo el apoyo de todos los agricultores de la provincia de Jaén no solamente de los de Linares sino de toda la provincia de Jaén por su justa reivindicación por la que están haciendo sin más si tenéis alguna pregunta que realizar estamos a vuestra entera disposición en esa comisión es donde se determinan hay muchísimos kilómetros de carriles aquí en Linares pero esa comisión está para eso para ver primero las subvenciones públicas que pueden venir tengo entendido que se han desperdiciado que se han dejado perder porque antes teníamos el plan encaminado teníamos muchas formas de financiar o de cofinanciar esos arreglos ver qué está pasando ese desinterés por este sector por parte de la corporación municipal si es tan sencillo cómo vamos a sentarnos y vamos a determinar los planes de actuación en esos carriles y cómo se consigue el dinero porque si luego tenemos que reivindicarle a la diputación si tenemos que reivindicarle a la Junta de Andalucía si tenemos que reivindicarle al gobierno o a Europa lo vamos a hacer pero desde la corporación municipal si no tenemos interlocución con el ayuntamiento cómo se pueden arreglar las cosas yo es que si falta la palabra a partir de ahí qué más tenemos que hablar y ahí es donde se arreglan esas cosas en esa comisión local local con la interlocución con los agricultores y con los representantes políticos de este pueblo y con los responsables del ayuntamiento luego ejerceremos todo lo que haya que hacer a otros niveles para que venga el dinero suficiente desde el plan antiguo que se extinguió el encaminado se extinguieron también los consejos comarcales como se llamaba aquello la de diputación los equipos de maquinaria que había para todas las comarcas había un equipo de maquinaria donde se desplazaba por los distintos pueblos el consorcio de caminos se llamaba bueno pues a través de aquellos consorcios comarcales también se arreglaron muchísimos caminos ahora mismo estamos pendientes de la transferencia de dinero por parte de las distintas administraciones públicas eso es lo que hay que hacer para eso queremos sentarnos no queremos sentarnos para tomar un café que también queremos sentar para poner en marcha cómo y de qué manera hay que arreglar los caminos y qué camino hay que arreglar para eso se crea esa comisión que vuelvo a repetir es una comisión creada desde la corporación con no es derecho público pero prácticamente o sea que estos señores están reconocidos por la administración local son unos que pasan por allí a través de esa comisión está reflejado en la ley de haciendas locales que se pueden crear esas corporaciones y la tienen creada y está creada está todo en marcha así es decir tan sencillo como vamos a sentarnos a funcionar a la ley de haciendas locales están recorrer a la ley de haciendas locales que se pueden crear en marcha la ley de haciendas locales Gracias.